Así pasaba la música del maestro Antonio Ríos Y la pregunta del millón sería ¿Cómo será la música norteña en el futuro? Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo y lo bello que el mundo me ha dado Eres la flor de cabullo que me ha enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Si ya todo tu cariño se haya marchitado Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Ves a ver que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Ves a ver que te has olvidar que te has olvidar que te has olvidado de mí para siempre Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí, mamá Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí, mamá Eres lo lindo y lo bello que el mundo me ha dado Eres la flor de cabullo que me ha enamorado ¿Qué pudo pasar mañana si te has alejado? Quizá todo tu cariño se haya marchitado Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese cabullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Música